Hola que tal amigos como estan sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy estoy yendo de cosecha pero aqui al lado de la casa no mas por eso no me puse ni las botas ni nada Y me puse una chamba porque el dia esta medio triste ni si que como que quiere llover y eso pero eso nada nos va a impedir de ir a cosechar lo que vamos a cosechar Así que vamos estamos al ladito de la planta y de la casa miren con un palo porque las frutas estan altas Y pues miren ya aqui estamos al lado de la casa de mi abuelita porque no son ni mis frutas pero ya le pedi Entonces lo que vamos a cosechar son las granadillas No se tal vez no lo vean de la parte de afuera por lo que esta así todito tapado y las frutas estan para la parte de aca adentro Esta hecha como una sombrilla entonces adentro estan las granadillas pero Acá hay una bajita entonces voy a coger solo con la mano y las que estan altas con el palo Entonces vamos a Ahí A la cosecha Miren Si ven Que hermosas granadillas De la planta al estomago Y no son nada ni fumigados con químicos ni nada es 100% natural Entonces aqui vamos a poner las granadillas Acá vamos a ver si vamos a coger Nena ya esta Vamos a ver aqui con el palito a ver que tal nos va Esta medio largo el palito pero No importa No importa las Ya se vino mas para aca Eso Ya con cuidadito para no No quebrar las ramos Ya La segunda granadilla Miren Ya voy a chupar mejor una Ya me dio ganas de ver Miren esas delicias ¿Quieres una granadilla? ¿Quieres? Ya ven Un vecinito que me ha venido a visitar Mira Voy a ponerla aqui Toma Toma mira Chupa 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 ¿No se es rico? Si Muy bien Eso como chupa Cerrando los ojos chupa la granadilla Eso Muy bien Ya Dulcecisimo Miren amigos ¿Si ven? Voy a sentar a quesito Y continuar con la cosecha ¿Cuándo voy a acabar? Acá arriba hay una Hasta el momento llevamos dos Pero ya comidas también Y están media altita Las plantas Las frutas Que digo Ya se partió también Miren ¿Si ven? Entonces vamos ahí Con otra Menos más Acá el palo está medio largo Ni siquiera me quiere Me quiere vencer Ya Miren Otra granadilla Vamos por las siguientes Y así vamos a seguir cosechando Las que Podamos coger Eso eh Lindisísimas Y ya están maduritas Maduriticas están las granadillas Miren 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 amigos Esa granadilla ¿Si ven? Maduritica No se les antoja Miren Y se me trició el palo también Pero como la El tallito suavito Se cae Y no más Amigos Ya acabé de juntar Lo que son de la parte de acá Hay todavía Unos verdes Entonces eso va a dejar A que se maduren Miren ¿Qué tal nos juntamos? Y ahorita me voy a pasar Para la parte de adentro De la malla Porque aquí está la malla Porque adentro También hay maduros No sé si pueden observar Entonces Voy a ir para allá Capaz que me saco La chompa Para llevar ahí Si, si La chompa Me voy a Me voy a A sacar eso Vamos a llevar ahí Están unas partidas También Ven Ven Que me he traído En qué llevar Entonces Me voy Me voy para adentro Yo sigo dando trámite A esta granadilla Que ni a cabo Mira Estaba grandota Ya Esto aquí mismo Le levantamos Que haga bono Y miren Están Grandotototas Ya Miren Miren Que lindas Granadillas Por Dios Y estoy poniéndolas En mi chompa Porque no he traído En qué En qué ponerlas Otra Ya Ya si queremos Detener ¿Cuántos tenemos? Dos Cuatro Seis Ocho Diez Granadillas Ya están para dar Doce por un dólar Lleve Lleve Así No hay más bajitas Están El palo mojado Y estoy con zapatillas Entonces me puedo resbalar Si me subo Entonces por eso Voy a coger con el palito Mejor Prevenir Antes que lamentar Luego estamos diciendo Era de no hacer O era Si no Mejor Lo prevenimos El palo nomás Está medio largo Está haciéndose tosco Y así Que Más allá Y ya Uy 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 Ya Acá arriba Y Eso Acá Acá Ve Vamos por la siguiente Ya se fue para allá Otra Acá otra Ya Hay más Ya no Ya no hay más Queridos amigos Miren Si ven Como les dije Sin químicos 100% natural De la planta Al estómago Solamente abonado Con Con los cortes De De plátanos De lo que se come Con desechos Entonces Entonces miren Miren Mis amigos Miren Miren Las granadillas Que cosechamos El día de hoy Ven Miren Lindisísimas Y grandotas Ven Ven Pues yo me voy a Servir Otrita más También Porque Que no sea en vano La cosecha Miren 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 Eh Y bueno Amigos Esto ha sido Todo Lo Que hemos cosechado El día de hoy Voy a quedar Disfrutando De mi granadilla Voy a llevar Los unitos A mi mami Delfina Y a mi mami Vicky Para que ellos También degusten De esta deliciosa Granadilla Bueno Nosotros lo decimos Granadilla Puede que tal vez Tenga otro nombre Nosotros sí Lo conocemos Y espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Chau chau